La Argentina residente en España, Nati Peluso, dio un conciertazo en Gran Canaria y nosotros lo vivimos con ella y con sus fans desde horas antes. Muchos besitos para gente fantástica. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás aquí con Gran Canaria? Sí, estoy chocha. ¿Con qué nos vas a sorprender esta noche? Con mucha sandunga, mami. ¿Estás ilusionada con el público canario? Sí, siempre, siempre. Me encanta el público canario. Muy entregados. Pues nada, Nati, que lo pases muy bien. Muchas gracias. No, a ustedes. Chao. Gracias. Desde muy pronto, los alrededores del Gran Canaria Arena se llenaron de seguidores que estaban locos por verla y cantar sus canciones. Tengo un montón de ganas de verla. Es la primera vez que la veo. Porque la última vez que vino a Gran Canaria no pude verla porque era menor. Entonces, ahora tengo muchísimas ganas de verla y de cantar todas las canciones. Espero que cante canciones viejas. Yo soy la mulata, tengo la boca de plata, yo que estaba enamorada, te cantaba serenata. Acordate que soy Natalia, reina de las vicilias. Eso. Llevo esperando este momento muchísimo tiempo. Es que, Dios mío, puedo sonar súper dramática, pero es que... De verdad que, o sea, llevaba esperando tanto este momento, no sé, la admiro muchísimo, la verdad. O sea, tengo muchísimas expectativas del concierto y de su espectáculo, porque es un auténtico show, la verdad. Tú de flor tan así que eres fanático, bailando en la pista sudando el culo. Muy, muy emocionados de ver a Nati Peluso, por fin aquí en Canarias. Y, bueno, pues estamos esperando que sea alucinante entre todas las cosas. Pero, claro, siempre sentados, que es una pena, porque nos gustaría mucho vivirlo bailando como ella. Pero, bueno, aún así estamos muy emocionados de verla. La maravillosa. Yo a poquillete a las 3 de la tarde la vi entrar, casi me muero, y yo la conozco desde 2017. Estuve en un cruzito suyo, donde fue donde la conocí, y ahora, pues con muchas ganas de entrar y a ver qué tal. Esperamos, pues, disfrutar al máximo. Obviamente, para mí, bueno, y para todas, creemos que es nuestra diosa a la que le rezamos. Tenemos muchísimas ganas, estoy súper ilusionada, y yo lo que quiero es cantar, disfrutar, llorar, lo que sea, y muy feliz. A mí, personalmente, me gusta la de, la de que tiene con Bizarrap. Esa. Claro, a mí la última de Mafiosa me encanta. I'm a Nastic Girl, fantastic, este culo es natural, no plastic. Lo que toco lo hago bombastic, y a mí me la mastico. Me llamo porque soy una businesswoman. El ambiente y el clima del conciertazo se trasladó del exterior al interior. Y fue entonces cuando todos los focos la iluminaron, y Nati Peluso hizo su entrada espectacular. La artista argentina puso a todo el público a bailar con temazos como Sandunguera, Suga, Delito. Fue la bombastic porque ella es fantastic. I'm a Nastic Girl, fantastic. Este culo es natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastico. Nati Peluso no estaba sola. Tenía a su banda y a todo el recinto cantando con ella exitazos como Mafiosa, Corage o Sana Sana. Y emocionó al público con la canción Arroró, con sus geniales discursos y canciones que llegaron al alma de las casi tres años. Tres mil personas que lo vivieron en directo. Quiero que seamos conscientes de la suerte que tenemos de estar reunidos y que muy amas. Y gozamos de la música. El sábado Canarias recibió su visita y el verano no volvió a ser lo mismo porque Nati Peluso nos volvió muy locos.